Hola muchachos, aquí estamos con un Xiaomi Redmi Note 9 Y sé de que muchas personas que tienen estos Xiaomi El menú de MIUI, todo este menú, se están preguntando ¿Cuál es la aplicación MyPits? Esta es una tienda de aplicaciones recientemente implementada con las actualizaciones de nuestro Xiaomi Esta es una tienda instalada directamente desde Xiaomi Desde el instalador o prácticamente el instalador o actualizador de aplicaciones del sistema Que nosotros vemos acá Es la tienda de aplicaciones MyPits Esta tienda, mira que si tú le das acá Prácticamente, vamos a ver un momentico Vamos a instalar una actualización de Facebook Y me dirige directamente allá Esta aplicación no es un virus Es totalmente segura de Xiaomi Pero si quieres desinstalarla, ya te estaré mostrando un video sobre cómo desinstalarla Así de que no te quito más tiempo Quería informarte de esto Espero que te encuentres súper bien Y sigue disfrutando de tu Xiaomi Dios te bendiga, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!